Si yo pudiera retener esa mirada Si yo pudiera regresar el tiempo atrás Diría con el alma que aquí vive el sentimiento Que nos hunde para siempre Que no es algo de repente Si yo pudiera confesar cuánto te extraño Que soy la misma que te dio su corazón No quiero acostumbrarme a vivir este destino Sin tu amor Sin tu amor ya no sonríen las mañanas Sin tu amor no sé por dónde sale el sol Las noches se hacen mucho más lejanas Sin tu amor Sin tu amor CC por Antarctica Films Argentina